Estamos en el Club Compañía con Nico Damonte y Larisa, que bueno, nos van a contar varias novedades, sobre todo que están aquí en el Club Compañía, a diferencia de otros años, y que bueno, van a retomar las clases, ustedes me van a contar de qué, en qué horarios, etcétera, que seguramente mucha gente debe estar interesada, porque bueno, es una actividad que sabemos que ayuda mucho, sobre todo en este contexto. Bueno, así es como lo dijiste, estamos acá en Compañía, no estamos para hacer ningún deporte, sino que nos mudamos hace muy poquito, la sala que funcionaba en Club Teatro se mudó acá, formamos parte de una cooperativa de teatro independiente, y bueno, ya ahora en marzo están por arrancar las clases presenciales de teatro. Bueno, contame, esas clases presenciales, para qué edades son, y sobre todo, en lo que te vas a abocar vos. Bien, bueno, las clases son a partir de los cuatro años, va a ser los días jueves y los días viernes, este año estuvimos sumando un par de grupos, y tenemos una incorporación nueva, una profe nueva, que es Lari, así que eso va a sumar al equipo pedagógico este año. Bueno, entonces vamos a hablar con Larisa, que es la novedad. A ver, vamos a hablar con Larisa. Lari, contanos un poco sobre esto, ¿no? Digo, ¿es la primera vez que vas a dar clases de esta forma? Sí, de esta forma sí, yo soy docente inicial, y bueno, me uno este año al grupo, y con la idea de darle clases a los más peques de cuatro o seis años. Se llama Taller de Juego Orientado al Teatro, que bueno, como dice el nombre, la idea es acercar a los niños a este mundo tan lindo que es el teatro, y bueno, y arrancamos nosotros los más peques el jueves este, 4 de marzo, a las 18 horas. Bueno, a las 18 horas, un lindo horario además, sobre todo, pero esas edades, a mí me interesa mucho porque son muy chiquititos y digo, como decían, ustedes lo orientan más para el juego, ¿verdad? Así es, los juegos tienen un poco de educación visual, de educación física, de expresión corporal, música, y bueno, como dije, la idea es acercarlos a este mundo a través de la diversión. Bueno, la verdad que me encanta la idea, sobre todo, como decíamos, en el contexto en el que vivimos que todo lo que no se tuvo en el 2020 hay que tener en el 2021. Sí, 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 totalmente, yo creo que es algo que se estaba pidiendo y necesitando, así que, bueno, y también un poco eso, también desde la misma necesidad de la gente que preguntaba, la idea fue sumar también a los más chiquitos para que también haya una continuidad, digamos. Ahora, por suerte, habría de los 4 años hasta la edad que es la persona que quiera ser porque tenemos niños, adolescentes, adultos, y a la vez también sumamos, por ejemplo, en adolescentes, viene un grupo que ya viene funcionando hace 4 años, que es de entrenamiento, formación y montaje, y este año se suma uno nuevo más de juegos e improvisación teatral, así que, bueno, nada, por suerte quedan ya los últimos cupos y, bueno, como dijo Lari, arrancamos en marzo, los jueves y viernes, va a ser más o menos a partir de las 6 de la tarde, hasta toda la tarde, va a haber clases acá, y, bueno, durante todo marzo, el que quiera tiene la posibilidad de escribirnos, de acercarse, de venir a probar una clase y, si le gusta, continuar durante todo el año. Perfecto, bueno, y abarcan todas las edades, es genial eso, chicos. Felicitaciones, espero que tengan un excelente 2021, la verdad que se lo merecen, hemos visto lo que han trabajado, lo que ha remado Nico, así que, bueno, esperemos entonces que el 2021 realmente sea excelente para ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias e igualmente, gracias por estar.